Lo de Severino es preocupante, es decir, hay una crisis hídrica brutal. Entonces, bueno, estaba pendiente esta visita del viceministro hace ya mucho tiempo y ahora se concretó y nos pareció pertinente ir a Severino para insituar la situación, que ya todos la conocemos, digo, no es novedad. Y también charlar con él otros temas ambientales importantes, como por ejemplo toda la parte de los residuos domiciliarios, de cómo es urgente que se den procesos de clasificación para disminuir las capacidades en el depósito final, en los vertederos, que sabemos que son situaciones complejas y en nuestro departamento no escapa eso. Y bueno, ahora vamos a tener una reunión de evaluación de la jornada. También estuvimos en el lugar donde irresponsablemente fue cortado el río con un camino, ahí estuvimos planteando, bueno, cuáles son los recursos inmediatos que hay ante cuando ocurren ese tipo de situación. Y bueno, se debe hacer la denuncia inmediata, pero claro, sabemos que en otros lugares ocurre, las empresas pagan la multa y a veces siguen haciendo lo mismo. Acá en Florida no ha ocurrido, pero hay que estar atentos y en ese sentido nos estamos haciendo de toda la legislación vigente y de las normas para estar al tanto e inmediatamente proceder. Porque hoy, con una realidad que nos está golpeando en la cara con esta crisis de que el agua es un bien que nos pareció que lo íbamos a tener siempre y que no íbamos a tener problemas, bueno, hoy la realidad nos indica que tenemos que estar muy atentos, ser muy cuidadosos de nuestros recursos y no solo el tema de la falta de agua, sino cuando la tenemos, cómo es la calidad de nuestras aguas.